que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a su mejor canal de la música grupera gruperísima pues hoy toca hablar de quien creen de los dos carnales te vamos a dejar sus mejores fotos y todos los datos que no sabías de esta agrupación hablemos entonces de los dos carnales los dos carnales es un fenómeno dentro de la música y muchos piensan que son el resurgimiento de la música norteña te vamos a contar de ello para que conozcas más del grupo que está detrás de los éxitos de el envidioso y el borracho la agrupación de música norteña está formada por los hermanos haciendo referencia directa al nombre poncho e imanol quesada son originarios de coahuila y siempre sintieron una fuerte atracción por la música y en especial por la música norteña poncho se encargó de la formación musical de imanol como si tuviera un gran plan a futuro para ambos aún sin saberlo claro y así fue como se dieron cuenta de que ambos tenían cierta inclinación por los mismos géneros musicales esto fue lo que culminó con la formación del grupo y ellos comenzaron a presentarse como payasos de rodeo en bares y fiestas fue estando ahí que la gente comenzó a verlos como un grupo lleno de talento y de canciones pegajosas uno de sus éxitos el corrido de el fantasma fue un gran apoyo para su carrera ya que el artista al que hacen referencia el fantasma comenzó a presentarse con ellos en los escenarios y juntos han grabado una serie de temas que han estado en los primeros lugares de la lista de popularidad del norteño y aunque tengan una corta carrera los dos carnales son vistos como los nuevos grandes exponentes del norteño por los éxitos que han tenido y aún por la muestra del talento que siempre dan sobre los escenarios ellos también son todas unas celebridades en las redes sociales cuentan con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales y en las plataformas digitales sus temas y vídeos tienen millones de reproducciones y bien amigos con esto llegamos al final de nuestra emisión recordándote que si te ha gustado el contenido de nuestro canal suscríbete dale like y activa el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos vídeos estás en el mejor canal de la música grupera gruperísima gracias por ver el video